Psicodrama angular Luchas que emborronan la realidad Ya no quedan rayos en las intranubes Para el viejo cormorán Pentagrama futuro Donde los reflejos de castillos Y las ondulaciones Sean solo vibraciones De una guitarra que empieza a sonar Ser esvanece una obra conjunta De seres desconocidos El invierno oscurece mi casa de batallas Que quizás siempre estuvieron perdidas Barreras de indignados que gritan para evitar De la luz que nos lleve al desequilibrio Que nos lleve al desequilibrio Perseguidos por el libertad Yo de piazo la escapo en un apasionado Firulete Las fauces del ferry remeten contra La nota del detache azotando el susurro De la voz del insurgente El invierno oscurece mi casa de batallas Que quizás siempre estuvieron perdidas Que quizás siempre estuvieron perdidas Barreras de indignados que gritan para evitar De la luz que nos lleve al desequilibrio Que nos lleve al desequilibrio Sacrificios de ojos que me hacen recordar Que una vez bebimos de mí Que una vez bebimos de mí Miró horizontes posibles A los que freía nos señala La ruta de nuestro viaje La travesa de Odín por encontrar La hidromiel con la que escribí Mundos mejores Mundos mejores Mundos mejores Mundos mejores Mejores Mundos 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 mejores